Saludos mi gente, bendiciones, bienvenidos nuevamente, esto es Lidon el podcast señores, estamos aquí, apareció, resucitó Lázaro señores, entonces este pana cuando su equipo gana se pierde y cuando pierden aparece, quiere decir entonces que hoy, mira el color de mi poloche, azul, quiere decir que hoy tú pierdes, cada vez que tú apareces en cámara pierdes, bueno señores buenas, aquí aparecimos, no cuando perdemos, esa frase que tú dijiste, no le ganamos a los gigantes, hoy el escogido gana otra vez y se pone a un juego del Lisey, mi gente denle me gusta, denle like, compartan el contenido, ustedes saben que siempre nosotros estamos aquí para cada uno de ustedes, y de igual manera, instan a que se suscriban al canal, que activen esa campanita ahí, vamos a leer la palabra de Dios, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tenga miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vaya señores, Josué 1.9, en ese versículo ahí, palabra de Dios, van a poder señores, realmente disfrutar, Jonathan, partido de hoy, ay ya 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 ya, bueno señores, no te enconda papá, bueno señores, el live ahorita en el canal Academia Jesús con nosotros, en vivo, hablando de lo que sucedió o de lo que va a suceder en estos juegos que son épicos, cada partido más épico, leones y tigres, ay ya ya ya, bueno señores, bueno papá, Los leones del escogido, señores Toca ganar y ganar y ganar Y eso es lo que van a hacer, mi hermano Hoy ganan los leones del escogido, olvídate Coge esa cámara, coge esa cámara y díselo Hoy, los leones del escogido Se adueñan del estadio Quisqueya Un triunfo más sobre los tigres De Licey La verdad es que tú tienes valor Valor, pero Tú tienes valor Mi hermano, se te olvidó lo que hizo Andújar Brother, pero que tú sabes que eso de momento Andújar es un gran bateador Pero todo el tiempo nos la va a estar sacando ¿Qué pasa? Ahora, vamos a ver si viene con el bate negro Otra vez Jonathan, estrellas gigantes Bueno, mi hermano Yo creo que los gigantes del Cibao, señores Tienen que empezar Pero de verdad Hacer un buen trabajo en ese equipo Porque hemos visto Se pone mejor su alineación Tú sabes que ellos lo que tienen que hacer Es ganar y ganar Ganarlo todo No perder No perder ni siquiera uno ¿Tú crees que es la solución del equipo? No la solución Pero se pone mejor Es un peloterazo Es un pelotero La presencia de él puede que resulta algo Bien Puede crear una nueva química ¿Cómo está la tabla, señores? Cada equipo ha jugado ocho juegos Siete y uno estrella Ven acá, le pasará a las estrellas orientales lo mismo que a los gigantes del Cibao Bueno, mi hermano Si pasan a la final Porque los gigantes del Cibao fueron los más ganadores en la regular Y ahora Y pasaron Los más perdedores Entonces las estrellas, los más ganadores Pasará lo mismo Bueno, yo entiendo, yo antes Que es posible que las estrellas orientales se vean en la misma situación que los gigantes Porque hemos visto, señores En la regular Gigante number one Ahora son los dueños del sótano Y cuidado Porque una racha ganadora Y una racha perdedora En una recta final Eso perjudica Porque el equipo Acuérdate que las estrellas orientales, mi hermano Están Impiradas Impiradas Totalmente O sea Y en este Grand Robin Se ven Muy, muy Pero muy sólido Este equipo De la estrella oriental Pero lo que tú dices, Joan ¿Qué tú decías anteriormente? Señores, los gigantes están en primer lugar Pero empieza desde cero Grand Robin La serie final empieza desde cero Bueno Al que ve lo que suceda Ahora Ahora Las estrellas se reforzaron De otro nivel Ahora De que tú veas De que las estrellas tienen todas las posibilidades Sí, claro que sí De pasar la final Licei en segundo Cinco y tres A dos de la estrella Bueno Leones Tres y cinco A dos De Licei Sí, pero Hoy se puede poner a uno Sí, pero mi hermano Tienen que ganar Sí, brother Si pierden all Ya yo lo doy Como muy imposible la banda A los leones Si pierden all No, mi hermano Tres juegos que Licei saca Le faltan tres juegos con Licei ¿Qué pasa? Bueno Le faltan tres juegos con Licei Aparte de hoy Tres Son cuatro que tienen que jugar Vamos a leer los comentarios sobre la tabla Pero los cocolos Estaban celebrando el campeonato Dice uno aquí Digo Es que ganarle un juego Al mejor equipo Licei Deben celebrar Óyeme Pero óyeme Óyeme señores No se llenen de odio Porque otro equipo celebre Porque Recuerdo el último juego De Licei Una celebración épica Donde fanáticos Bajaron aquí Al terreno de juego Con caja de muertos Y cosas Un juego de serie regular O sea Los cocolos Pueden celebrar Cada partido Y cada victoria Debe celebrarse En el round robin Cada victoria Se debe celebrar En su mejor momento Y no se la prueba Acuérdate Cuando lo he cogido Le ganó el Licei Señor Sigo con los comentarios Cuando Licei pierde Solo sabe decir Tenemos 23 Que gana en juego Con eso Otra cosa Los honrones Se secaron Fue este año Y no le irá suave No es el mismo equipo Verde Bueno Son comentarios Es un tema Es un tema Cada uno de los comentarios A favor de su equipo Y entendemos De que realmente Lo están haciendo bien Las estrellas Se ven bien Aquí hay uno que dice Cuidado si le pasas Como lo pone Y así terminaron Y luego Que te digo Voy a ir mío Ey Bueno Yo lo que te voy a decir Es el juego de hoy Joan Con los Leona Le cogido El Licei Va a determinar Muchas cosas Si si Vamos a ver Los gigantes Están metidos En una racha Perdedora Principalmente Empezando El Rand Robbins Pero Si se remonta Así como tú dices Entrando el Keister Marte Y ese equipo Tiene que resurgir Cuenten con los gigantes También Porque todavía No hay nada Todavía realmente Descartado Ningún equipo Entonces Vamos a ver Que va a pasar Así mismo Bueno Entonces Jonathan Comenzaron los porcientos Del Idón Del Idón Estrella 96.2% Para clasificar Ya casi Licei 77.8% Leones 22.2% Así están Los porcientos Gigante Gigante 3% No pero Dios Yo me voy a quedar callado Porque yo dije que Yo iba a empezar a hablar A partir del Marte en adelante El picheo Del Idón Contra el escogido Jonathan Tiene una efectividad En 2 puntos 18 inis 4 carreras El bateo Del Idón Le batean 2.57 Le han dado 4 Run Runes La serie está empatada 1 a 1 En el Run Robin El picheo Del escogido Versus Licei Efectividad 5.50 Mul Mar Le han hecho 11 en 18 inis El bateo Mar también 2-0-6 Un solo Run Run Entonces Los pronósticos Si no fallan Según la estadística Licei campeón En el juego de hoy Bueno mi hermano Vamos a ver Porque una cosa es Que ya esos pronósticos Estén hasta el día de hoy No salieron de terreno de juego Pero 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 El León Sin suerte No tiene Suerte Miren quien va a debutar Contra ellos Johnny Cueto El 10 de enero Miércoles Va a debutar Frente a los Leones Del escogido En el Tetelo Valga Coge Ay ya 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 Oye Las estrellas Con más profundidad Ahora Tranquilo Eso no asusta Johnny Cueto Pichado en esta liga Y nosotros sabemos Que es un gran pitcher Es un estelar De grandes ligas Bueno De una manera u otra Es un buen brazo Pero mi hermano No todos los días La Virgencita Está contigo Tranquilo Que Johnny Cueto Realmente ha sido En esta liga También parte Del show Y tú sabes Que de una manera u otra El escogido Tiene su bateador Déjame ver Que dice el pueblo De San Pedro Que lo dejen por ahí No hace falta En el equipo El maco ese Oye Ah pero la gente De San Ey señores Ey aquí hay uno Que dice Cuál es el misterio De este pana Para lanzar con la estrella Ah pero que Cueto Tiene como un mes y pico Ya No Joan Lo que pasa Es que él también Es primera vez Yo creo que va a Fichar con la estrella Ahora Yo creo que sí Ella era de la saga Ella era de la saga Después que lo cambiaron El tipo Y salmó un cambio Por allá Y te voy a decir algo Yo me voy a mojar Yo voy a hablar Desahógate Tiene miedo Tranquilo Tiene miedo Tranquilo Ah ahora no quiero hablar Jonathan Una frase Estamos vendiendo Uno por ocho ese picante Nosotros Antiáguila Ya salieron Mirenlo en su pantalla Le voy a dar Cuidado que si Bonifacio Te oye con eso Si Bonifacio Te oye diciendo Esa palabra Que tú estás diciendo Va a tener problema Con el capi Yo estoy hablando Del licey O sea de los tichén Saliendo por ocho ese Antiáguila Vienen León triste También vienen unos pochos Que dicen León triste Con un león triste Y anti Escogido Anti Sí señor Anti toro Anti estrella Anti gigantes Viene todo eso señores Así que prepárense Esos poloches Usted lo puede pedir Eso se lo envía a YouTube Eso no falla Cuatro o cinco días Para llegarte a tu casa Te llega eso nítido Con una calidad Full HD Y como tú lo desees Como tú lo quieras En el color que tú prefieras Abrigos Por ocho Por ocho normales De chicas Hombre Miren muchachos Otro nivel De mujeres Mirenlo en pantalla Los tichén También De mujeres De damas Señores Ahí está A la gente le aparece Abajo En los videos Pero Ahí le estoy dejando Las imágenes Para que ustedes lo vean Jonathan Tronó el boni ¿Qué dijo el boni? Ay, ay, ay El hombre San Pedro entero Era un coro Con la vuelta esa De mierda San Pedro entero San Pedro entero Esto 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 fue Lo culpable de eso Son Juan Carlos Pérez Y ese coro Sí, 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 claro Que pegaron este coro Pero eso no está mal Pegaron este coro Pero los titanes del sótano También se pegó Claro Claro Vienen por los ches también Que dice así Titanes del sótano Para que la gente Sí, sí, sí Toda la frase Usted la va a querer Usted la va a tener ahí Para que la pueda comprar Jonathan El boni Se desahogó Contra todo el mundo En la Lidón Solo existen dos eslogans Liseísta Liseí Campeón Otros cinco equipos M para Lise Ya ustedes saben Quien es el equipo De la Liga Óyeme Óyeme Eso es increíble Pero Boni Mi hijo Tú no eres fanático No te metas Con lo de los fanáticos Boni Déjalo que ellos Pueden decir Lo que les dé su gana Porque ellos compran Su boleta Para disfrutar el juego Pagan No se llene de odio Con esos bonifazos Dicen Los otros cinco equipos M para Lise Otros cinco equipos no ¿Quién fue el que pegó De esa vaina? Juan Carlos Pérez Las águilas Ibaeñas Fue el que pegó En esa Ustedes les gustan Bull Hace mucho No cojan cuerda Ahora Ahí es que yo me quillo Pero es que realmente Cuando estábamos en el estadio Cibao ¿Qué decía la gente? Liseí Campeón Liseí Campeón Y de manera bota Todos los equipos Claro Es que un fanático No te sorprenda Que los leones Le han cogido Digo mierda Aunque una frase Claramente está Hecha por los aguiluchos No es que ya Eso es marca para ahí Exacto Eso es marca para ahí Entonces tú no puedes Ahí llena todo de acuerdo Ahí llena todo de acuerdo A lo demás Él no puede venir Dicen 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 Ah porque usted no es fanático Usted se vio como un fanático Y usted no es fanático Para estar Dicen 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 Los otros cinco equipos No Usted como pelotero No puede estar hablando Dicen 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 Que solamente una frase Que los otros cinco equipos Suéltame con eso Que tú no te metas En el coro de nosotros Los fanáticos Usted es pelotero Usted no puede opinar Nada de eso Ni sentirse mal tampoco Claro que sí Usted no puede sentirse mal Ni quillarse Porque mucha Mucha burla Que Franklin mira abajo Y todo el mundo Que están en el sótano Que lo que Que se yo Que molondrones Por todo su nombre Lo ponen Y nadie quilla Y nadie tiene que quilla Ahora se ve muy mal Que él siendo un pelotero Y más capitán De un equipo Del equipo de los Tigres De Licei Pues venga ahora No le gustó Lo que pasó en San Pedro Sí pero yo entiendo Que él no tiene que salir De una manera u otra San Pedro entero Ellos lo que tienen que hacer Es concentrarse en el juego Y dejarse la chelcha Por supuesto Que ahorita comienzan Los fanáticos liceístas Las fanaticadas más exigentes A montarle pilas Ustedes lo que tienen que Seguir su línea Y seguir jugando bien En el round robin Que le está yendo muy bien Claro Deja ver lo que dice el pueblo Sobre esto Sintieron la presión ayer Eso sobre el juego Ay 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 Bueno Aquí hay uno que dice Lo siguiente Señores dejen eso M Palisei Fue inventado por las águilas Otro equipo No pueden decir eso Ya esto es mal Capais mi hermano Yo entiendo Realmente No 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 Todos los equipos Ya es que ya muchachos Ya eso es Ya la gente cogió eso Ya es una frase Ya es una frase Claro que sí Ya eso es una frase Eso es igual que Que lo mismo Joan Que anti águila Anti Licei Todo el mundo puede Claro que sí Anti estrellas Todos los fanáticos Que se sientan Hacer un equipo anti Pueden hacerlo Con los comentarios El capitán es su farandulero Siempre hablando M El media Oye eso Eso es lo que tú Te estás buscando El capitán Deja Aquí hay uno que dice El que más llora El Bonnie Es que siempre sale Es que siempre sale Con Ricky Ravelo salió Y qué es lo que está pasando Es que Bonnie Facho Yo creo que vive mucho En las redes Y como él está participando También conscientemente De las redes Que deje su checha Que no puede meterse Con los fanáticos Ellos pueden decir Lo que ellos quieran Aquí hay uno que dice No relajes hombre Como diciendo Que esto Bonnie Claro Un liceíta Y cuál es la checha Con esto ahora Porque señores Yo no entiendo Dejen que los fanáticos Gocen Dejen que gocen Que digan lo que ellos quieran Ellos pagan su bolsa Es un show Por supuesto Esto es un espectáculo Ya no están Junior Lake Yéndole muy bien En el Ron Robbins 3.50 al 5 Está bateando Junior Sí, sí Yo creo que Junior Lake Tiene potencial Un buen potencial Y pudimos ver Joan también Que le fue muy bien En la serie particular ¿Cuáles son los líderes De Ron Robbins Para que la gente Disfrute del contenido Más completo Dairon Blanco Es el líder en Hick Dairon Blanco Mi hermano Tremendo pelotero Ese es el líder en Hick Sigue Junior Lake Dairon tiene 12 Junior 11 Urrutia 10 Lewindia y Bonifacio Empatado con 10 Mira, Bonifacio También está mostrando Un gran potencial En este Ron Robbins El capitán Emilio Bonifacio Señores Realmente Dejando buenos números ¿Quién es el líder en Rone Yonatan? Ay, bueno Andúhal Ay, mi madre Wow, que bárbaro Dos días mi hermano Oye, Miguel Andúhal Qué peloterazo Le sigue Dairon Blanco Lewindia Siri José Barrero Tienen dos Y Ramón Hernández Dos Oye, Elisa Ahí se ganó La loto Con Andúhal Qué pelotero Tiene Elisa El líder en Remolcada Es Lewindia Y ahí está Miguel Andúhal También Y Bonifacio Son los líderes El Bonifacio Apareciendo en los diferentes renglones Señores Es un gran equipo Pregunta Debate Para nuestra gente Del Lidón El podcast ¿Qué equipo Ha tenido mejor desempeño En el Ron Robbins? Una pregunta Que está clara Estrellas orientales Mi hermano Las estrellas orientales Bueno No se le puede quitar mérito Realmente Sin embargo Con un equipo Sin nombre Que yo vuelvo y lo digo aquí Excepto ¿Cómo que sin nombre? A Miguel Andúhal No, ahí nosotros Le acuerdo contigo Sí, hombre Mi hermano Licey es un equipito Bien bueno Es un equipo bueno Pero le han salido las cosas Le han salido las cosas Ramón Hernández prendido Ajá Pero, pero Joan Ramón Hernández está por debajo del promedio Yo estoy hablando a ti pelotero Que tú puedas Por ejemplo Andúhal Y Bonifacio Que está en un buen momento Es que el único nombre Que tiene Licey ahora mismo Señores Es Andúhal Miguel Andúhal Después ¿Quién más? Tú puedes solicitar ahí Mira el color de mi poloche Azul Pero Cuidado con el azul Y no le estoy quitando mérito Porque son profesionales todos Pero comparándolo con los demás equipos Ustedes lo saben Ahora De que le haya salido todo Hasta ahora Bien Han tenido suerte en la defensa El equipo ha respondido Óyeme Cuatro cuadrangulares Quedan muchos juegos todavía Quedan diez juegos Hay que ver lo que va a pasar Déjame ver lo que dice el pueblo Para mí es Licey Ya que según los analistas Fue el peor de la escogencia del draft Y nadie pensaba Que Licey le estaría peleando Por un puesto en la final Míralo ahí Te lo estoy diciendo Pero él dice que para él Licey es el equipo Que lo ha hecho mejor Claro que sí Pero ¿Qué te dijo después? Nadie se esperaba Que este equipo Esté a este nivel Y es por lo mismo Que te acabo de decir Aquí hay uno que dice Son de los leones Del escogido Pero lo de las estrellas Es sumamente sorprendente Como han jugado Y vale destacarle El buen trabajo Que dirige Tatis A la hora de utilizar Sus relevitas Y sus jugadores de posición Sí, sí, sí Yo creo Joan Que Fernando Tatis Sin miedo a equivocarme Lo vamos a ver Óyeme Siendo manager De un equipo De las grandes ligas Posiblemente Posiblemente Aquí hay uno que dice Jonathan El único problema De la estrella Es que se caen En las finales Si van a las finales Ahora van a ser tres consecutivas La tercera Es la vencida Siempre he dicho La tercera Es la vencida Y el mismo Tatis Padre Dice que nunca Lo dan como favorito Claro Pero siempre están En la final Dice él Señores Bueno Eso es lo que dice él Entonces aquí hay uno Que le dice Por eso es que no ganan Porque viven victimizándose El I6 en el Gran Robber Lo tenía como la chu Y nadie salió a decir nada Simplemente lo cogieron Como motivación Sí, claro Es verdad El I6 se motivó Y se inspiró Porque todos los equipos Dijeron que ellos No van para parte Y todavía ahí Seleccionando a Yari Hernández Y a Charlin Castro Señores Todavía con esos dos Bates Que realmente Ustedes saben Lo que hizo El I6 Con las águilas Seguían subestimando Al I6 Es un tema Pero Pero Hay que decir Que al I6 En los últimos juegos En todo lo que está Hasta ahora Le ha salido Jonathan Llegó la salvación De los gigantes Del Cibao Llegó Que Tel Debuta cuando Hoy Míralo ahí Yo creo Yo creo que Puede ser Porque un pelotero Te puede crear Una nueva mística Claro que sí Por supuesto Vamos a ver Los gigantes Lo que tienen que hacer Ahora tienen Ozuna Y Johan Tiene a este muchacho También en calendario Están apagados Pero vamos Vamos a ver Si esos bates Responden Ahora cuando Tú te imaginas Que se prendan toditos Ya se prendió Es lo que te digo Ozuna se va a prender Hay que tener cuidado Ya Jorge Mateo Te ha prendido ya Ozuna se va a prender Y Candelaro también Ahora si se prenden Esos tres bates Y con Siri ahí Va a haber un problema feo En ese equipo Señores Déjame ver Que dice el pueblo Para la serie del Caribe Vamos a tener un equipazo Con estos No esos tipos No van para allá Ustedes lo saben Que ya no van para allá Porque ya la serie del Caribe Casi se junta Con los split training Aquí hay uno que dice Bien para el draft Ah pero la gente Descartó a los gigantes Por completo fue Y es verdad Que están descartados Bueno Aquí hay uno que dice Ya es tarde Para las habichuelas Y es verdad Que tal No realmente Quedan 10 Si ganan 10 Terminan con 11 y 7 Si ganan 9 Terminan Con 10 y 8 Y se cuelan Y se puede colar Se pueden colar Te voy a decir una cosa Se pueden colar Aunque las estrellas Nosotros las estamos viendo Sólidas Pero ¿Tú te imaginas Una mala racha de Letrella? Estoy diciendo No, no, no Letrella están a 3 De 6 A 2 juegos Te estoy diciendo De 6 a 3 Claro Son 8 que tienen Ah bueno 7, 7 Están a 2 y pico Como a 2 y medio Por ahí 2 y medio Jonathan Ay hombre Ay Jesús Ay se va el hombre Mano No Ajá papá Se va Tranquilo Señores Se le va a Frank Al León Sin suerte Se le va a Frank Pero tú te crees Lamentablemente el caso Todavía no ha dicho Que se va Se va Simplemente firmó La Moles Se dirige a Japón Freyje filmó Con los Fire El equipo de la liga japonesa De béisbol Se espera que su participación Con los Leones Concluya el día de hoy Bueno papá Hay que esperar a ver Una baja Grande Para los Leones Hay que esperar a ver Se espera Yo creo que Carliste está firmado en Japón Y pidió unos cuantos días ¿Por qué Frank No lo puede hacer? Ah bueno Tranquilo Carliste se fue Hizo su diligencia Y dijo no Yo quiero unos días más Para jugar Aquí hay uno que dice Se nos cae la casa Mientras otro dice Se acaban Se acaban de morir Los Leones Ay 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 Hay problema Cógelo allá Habla claro con tu gente Hay que tener cuidado Miren Frank Me Reyes Es fundamental Y es un pelotero Importantísimo Ahora mismo Para los Leones El escogido Porque sabemos Lo que hizo En la serie regular Y en el ran roaming De una manera u otra Estaba pillando bien Pero Nosotros no podemos decir Los fanáticos Que se cae la casa Que ya se murió el león Se jodió la vaina Hay que esperar ¿Por qué le voy a decir algo? El escogido Independientemente De que Frank Me se vaya No va a dejar ese hueco Tan vacío así señores Ahí tenemos a Jairon Muñoz Que no está jugando Que posiblemente Tenga que entrar No es lo mismo que Frank Me Y no será lo mismo Pero el hombre terminó caliente Con las águilas y baeñas Y lo que necesitamos Es un bate que Dejí Deja ver que dice el pueblo No puede ser Él dijo que cualquier equipo Que lo filmaría Tenía que entender Que iba hasta el final Con los Leones Bueno Frank Me lo dijo Entonces tranquilo Vamos a esperar Entonces que él decida Realmente Vamos a esperar Que él se decida Yo entiendo Que como hizo Carlitos Y yo ande Que pidió unos días más También lo puede hacer Esperemos que él Esté joseando eso Claro Esperemos que él Esté joseando eso Y no se le vaya Sería bien que lo haga Porque el hombre Es fundamental en el equipo Y tú sabes que Un bate de poder Tus pronósticos Para hoy ¿Cuáles son? No Tú sabes que hoy Realmente Los Leones del Escogido Le ganan a Licei Oye Oye esto ahora Le ganan a los Leones del Escogido Hoy en el Estadio Quisqueya Mira el color de mi poloche Los gigantes Mira el color de mi poloche ¿De qué color es? Azul Jonathan Los gigantes No te confíes No te confíes con Licei No porque Kertel mantiene ¿Y los gigantes qué? No porque Kertel mantiene Se pone mejor el equipo Pero aquí Realmente No hemos visto Una racha de 8 o 9 juegos Perdidos en línea En un equipo Para mí que los gigantes ganan Yo no digo nada Ojo Leones Yo voy a ver el juego En Quisqueya Ganan Gigantes Ganan Bueno Señores Llegamos al final El hombre sigue con lo mismo cuento Hasta donde Hasta Abro debate Hasta cuándo va a estar Jonathan Hablando lo mismo Hasta cuándo La segunda semana de enero Ya estamos en esa Mañana comienza Yo el miércoles Cuidado El miércoles Le voy a decir algo El miércoles Tú vas a decir el miércoles Muchas gracias por todo Muchas gracias Ya jugaron bien los leones del escogido Todo bien Tranquilo En un equipo bueno El final se nos fue Y por eso quedamos fuera Eso es lo que tú vas a decir el miércoles Eso lo estás diciendo tú El miércoles No lo arrepentí El miércoles señores Jonathan lo que se va a es Va a ser un cambio de equipo Lo voy a revelar aquí Eso lo estás diciendo Y yo creo Que él se va a cambiar Para el equipo del I6 Eso lo estás diciendo Porque mi hermano Usted no puede Aguantar ¿Para dónde te voy a cambiar? Para el I6 Mierda para el I6 Ya Bendiciones 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 Gracias por ver el video